al principio te metía miedo mirá estamos en una pendiente y hay que salir cha cha pero nadie allá miren como sale aprende todo y se va avenida directorio bien y si, ve que tenés en doble fila de aquel lado y de este lado también en doble fila entonces lo mejor que es cuando vas en una avenida es que vayas entre este que es el tercero y el cuarto carril en estos dos manteniendo obviamente el ritmo del tráfico acordate que es máxima 60 ya está ya tiró cuarta después va a poner quinta y así bien eso, muy bien y seguimos por el carril nuestro exacto después cuando puedas eso muy bien eso, vas incorporando marcha avenida independencia que está cargadita también fijate como van tocando el freno vos también lo vas peinando y lo soltas exacto, ve como pasó que bien y listo muy bien muy bien